Ya sabes que te puede dar un poquito de reacción local, dolor muscular, inflamación, puedes aplicar fío local para aliviarlo y si te da fío en el malestar general puede ser 24 o 28 horas, te tomas para estar más, pero que no te lo pones. Pues sabía que estaba. Sí, sí. Bueno, claro, como que no... Yo como loco, así que... Eso. ¿Qué? 5, 3, ya tenemos. ¿Me ha apuntado? Sí. Vale, nos ayudamos un poco. Sí. Porque no sé cuánto... A ver, vamos. Pues 3, normalmente. Solamente... María Jesús. Vale. Bueno, pensé que a lo mejor la gente venía. No, 3, la jajaja. Podríamos que hacíamos turnos, pero bueno. Y por el COVID a mitad me la lesiona. Ah, a ver. Gracias, yo digo, no había coincidido. Es verdad, yo estuve bastante... Está agotada, agotadísima. Pero va a ver, si no se ha agotado, pero si no lo tienes, no lo tienes, no lo tienes. Claro, pero yo, vale. Yo, a todos los minutos, a que les tengo... Vale, no he pagado ninguna de estas. ¿La esquina, no lo vacuna? Eh, no. No, no eres a ver que te haga. No, no le he puesto un par de de estas. Lo que sí te iba a pedir, el cuadro donde viene el lote y demás, que lo ha pedido el médico. Vale, te doy. ¿Eres diestra o curva? Soy diestra o curva. Soy diestra o curva. Soy diestra o curva. Sí, gracias. Ya sabes mi cara. Sí. ¿Tú no dices? Eh, soy diestra. Diesta. Sí, mejor en la izquierda. ¿Te sudo bien? Sí. Perfecto, vale. Vale, local. ¿Eres alérgica? Vale. Muy bien, pues muchas gracias. Necesitamos que por lo menos, porque la tienes, van de ahí. ¿Pasa así el tiempo? Sí, pasa bien. Es normal, te pones frío local, ¿vale? 24, 48 horas. Esa es la relación local. Y si te llega a dar fiebre, malestar, dolor muscular, es cansancio. Lo mismo, toma, pero que actualmente tome. Sí, el paracetamol, elipropeno, cualquier cosa. Vale, brazo relajado, flojito el hombro. Y lo he notado, tampoco patata. Mejor. Con creativa, con creativa.